¿Qué es lo que más miedo les da? ¿Qué es lo que más miedo les da del celular de ustedes en manos de otros? Las fotos. Sí, claro. Tenés fotos picantes. Y bueno, pero capaz para mi novio. Claro, le mandaste fotos. Si me olvidé de borrarla, no. Te da miedito. Avísame que primero la borre, después te la doy. Claro. No, no, la idea es que pasas en la pared. A ver, mucha gente que está mirando, de verdad, escucha, ¿cómo puede ser que sacan fotos? Es recontra, es recontra. Pero es que siempre fue normal. Siempre está bueno con la pareja a veces o tal. También no hay que juzgar. Hay gente que no lo hace con su pareja. Y más si está capas a la distancia, no sé. Juzgar, juzgar nunca. Nunca en la vida. Nosotros no juzgamos de verdad. Esa góndola no la tenemos. Pero antes, te cuento cómo era. Había que... Perdón, me voy. Un minuto de vuelo. Antes, había que ir a revelarlo. Claro. No es fácil tomar. Te dejo un rollo. Ahí está mi mujer, cuídamela. Es difícil. Y si eras del barrio, que el que revelaba, después contaba. Claro, era complicado. Era la novia de alguna, ¿no? De tu celular, ¿qué es lo que más miedo te da? No, te juro que nada. Yo no tengo novio, entonces no hay nadie que me controle. Me encanta. Quizás algún audio, viste, medio picante, que vos llegas a decir... No más que eso. Pero no. Y la pregunta que nos permite conocerlas de verdad... Uy, me voy a ver. Ok, para siempre. ¿De qué murió? Bueno, murió de una entrevista. En vivo. En vivo. Gracias. Te agradezco muy bien. Ya, ya, ya estoy. Dame. No, la pregunta que nos permite conocerla de verdad es la siguiente. Sí. Las tres posibilidades son, uno, cinco o más de diez. ¿Cuántos hombres están esperando? Esto no quiere decir de ninguna manera que seas infiel. Vos podrías no responder nunca estos mensajes que yo te estoy contando. ¿Cuántos mensajes de varones están esperando respuesta en el celular de cada una? Vos que tenés pareja. Y sí, a mí me pasa. Y más cuando estás de novia. Cuando estás de novia es terrible porque te buscan más los hombres. ¿En serio? Como que estás soltera. Sí, a mí me pasa. Lo huelen, lo huelen. Y me pasa que, por ejemplo, ayer no sé, me llaman de privado a veces. Y yo, joda, o sea, tengo novio y se lo digo a mi novio. Se lo contás. Nos quedamos de risa porque... Pero vos tenés uno, cinco o más de diez varones esperando respuesta. Y ahora que como que soy más conocida en las redes sociales o Whatsapp, sí, diez. Diez o más de diez. Más de diez. Muy bien. Uno, cinco o más de diez. No, yo más de diez estoy esperando yo. Claro. Pobrecita, no tiene nada. No, dile. ¿Debes tener un pico? Pobrecita. No, dile. Jura que no. Por favor, Mariana. No, paren. Están todos desesperados. Sí, están todos los vivos. Nada, después se comen los mocos y después... Perdón. ¿Se hacen los vivos y se comen los mocos? Y la verdad, hoy estoy, en este momento mío, estoy en condiciones de decir que se comen los mocos. Muy bien, me encantó. Chao, chao. Uno, cinco o más de diez. No, uno. Yo soy muy tranquila. Tengo un... No soy muy de andar picoteando por todos lados. Siempre tengo encima de mi novio, así que... Muy bien, me encantó. Pero vos decís de que hablen. No, porque para delante. Ahora le cambia, ahora le cambia la... No, no, candidato. Candidato, candidato. Ah, yo te digo que tiene novia, ¿no? Que te hablen. Ah, pero que no contestes es otra cosa. No, no. Pueden no recibir la respuesta. Jamás, pueden no. Ah, sí, de gente no. ¿Le clavás el visto? ¿Le mostrás que los viste? Sí, sí, sí. Yo lo tengo saque de los vistos. Chao. No muestro. Muy bien, chicos. Un aplauso, por favor, para Mariana, para Camila, para Mariana.